¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente, de este pueblo el más viejo de vos! ¡Gloria a ti, Cristo humilde paciente! 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 para dedicarte el máximo tiempo y el cariño, pidiéndote que lo todo lo hacemos voluntariamente, pero no tenemos duda que tú, Santísimo Cristo, nos das la fortaleza que necesitamos y tu pueblo responde con el mismo respeto y cariño hacia ti. Cada primer fin de semana de este mes de mayo te lo estamos demostrando, tan lleno de flores. Las cámaras de fotos te llevan a todos los hogares donde tú siempre estás mirando a tus vecinos y dándoles su protección. Según habéis podido ver, nos acompaña hoy en esta Eucaristía, presidiendo la Misa de Antena, como ya le conocéis. Tenemos un nuevo sacerdote castrense, donaje a penchón, invitado especial para esta homilía, que presta sus servicios en el Ejército del Aire en España. Autoridades municipales y, como no, nuestro general, ligado a este pueblo y a este pueblo. Hermano mayor de esta hermandad y nuestro responsable, pueblo de los pies, que sin él nada somos. Hemos hecho todo lo posible, con gusto y helado, para compartir este día de fiesta de nuestro Cristo. Hoy, todas las miradas van para nuestra imagen, adornadas con sus mejores amas para hoy. Que todos disfrutemos de este día tan especial. Cuando esta tarde salga en procesión por las calles de ustedes, todas las cámaras se fijarán en la imagen de su Cristo la Biblia, para su recuerdo que en todas partes de España, comenzado en la Eucaristía, que todos esperamos. Le presentamos al Señor con el arrepentimiento de nuestro alfabeto. Tú que no has sido enviado a ordenar el mundo, sino a salvarlo. Señor de la tierra. Señor de la tierra. Tú que no quieres que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Cristo de la tierra. Cristo de la tierra. Cristo de la tierra. Tú que te sometiste por nosotros hasta la muerte de cruz. Señor de la tierra. Señor de la tierra. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Señor de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Saludos, Señor, saludo, Padre Cristo Jesucristo, que con el Espíritu Santo te ha dado el veneno de la palabra. Amén. O Dios, Señor Dios nuestro que ha seguido a realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo, concedemos te logramos a quienes hemos conocido en la tierra de este mes, que con el Espíritu Santo te ha dado el veneno de la vida. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente que el ser igual a Dios, al contrario, se desfocó de sí mismo tomando la condición de escravo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios resaltó sobre todos, y le concedió el nombre y sobre todo el nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla es el nombre, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua reclame. Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Le damos a Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pobre mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten las mismas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaba, y madrugaba para volver a saciar Dios. Se acordaba de que Dios era su roca, el Dios Santísimo, su reelector. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no lo despedía. Una y otra vez, reprimió su poder. Y no despertaba todo. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemus. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la circunyente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amo Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, o que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios a ti, Señor Jesús. Cristo Jesús, cielo de condición divina, se desfocó de su rango, tomando la condición de estrada. Queridos y respetados profesores, don Pedro, mi profesor de dibujo cuando llegué a esta bendita tierra, este queridísimo, y siempre he recordado a Pablo López, a este seminario donde, en el año 1971, desde Zarza de Aragón, por mis padres fui acercado precisamente para cursar estudios en esta santa casa. Y luego, más adelante, en cuenta, don Miguel, mi profesor de filosofía, me acercó a la sabiduría divina. Me acercó. Ellos, como profesores bien amados, me enseñaron con mis padres a descubrir la grandeza y la belleza del amor de Dios. Y por eso ahora, puedo estar ante todos vosotros, queridos hermanos, como sacerdote. Miguel, presidente de la hermandad, del Santísimo Cristo de la Unidad. Señor alcalde, a la orden de obediencia y general, sin novedades. Me presento ante él y ante todos ustedes como Cabeñán Castrense desde hace ya 26 años. Sirvo a la iglesia castrense entre los militares y sus familias para gloria de Dios y el servicio de nuestra querida España. Y siempre dando lo mejor, tanto bueno, como en el ejército, he aprendido a celebrar, a compartir, a dar. Y siempre he inclinado, como digo, por la luz del cielo, la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos ha venido precisamente en el nombre de Jesucristo, el verbo de Dios encarnado, en un lenguaje castrense, acampó entre nosotros y puso su morada aquí en esta tierra, cuyo origen ha salido de las manos creadoras del gran artista que es Dios. He leído los apuntes, Miguel, que me envió, para conocer la historia de vuestra querida e ilustre hermandad. Hay esto como queda patente el amor, manifestado o plasmado, en este patrimonio, en esta obra preciosa. He leído los textos para acercarme precisamente a conocer la historia de la devoción que este pueblo de inglés tributa, tributa a esta bendada imagen, hermosa, bendísima. Y así puedo ahora compartir con todos ustedes, con todos vosotros, queridos hermanos, la fe heredada de nuestros mayores, de nuestros queridos hermanos. Y que cuidares hermanos. Y que cuidares con refinamiento y con mucho respeto. Todos así nos sentimos en íntima comunión con quienes nos dejaron esta herencia preciosa. La fe en el Señor Jesús, bajo la vocación del Santísimo Cristo de la Unidad. La Iglesia, por boca del Concilio Vaticano II, afirma, manifiesta solemnemente, la íntima relación que el arte tiene con la misma vida de la Iglesia. La Santa Madre Iglesia, afirma, a Santo Santo y Concilio, fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas, bellas, signos y símbolos de las realidades de la Iglesia. La Iglesia no puede realizar convenientemente su misión de proclamar la gloria de Dios y de anunciar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad el Evangelio de Jesucristo sin la colaboración de los artistas. Me permito compartir con ustedes esta cita, porque yo con el paso y el peso del tiempo aquí descubrí también mi vocación por las bellas artes y cursé estudios en la facultad. Y por eso, al contemplar la obra tan bellana que hoy nos acompaña y nos preside, os invito a descubrir en ella la belleza divina. Belleza divina plasmada con las manos cabales de los artistas que, sabiamente inspirados, han plasmado sobre la madera o el marfil, el oro y la seda. El viento y el color plasman lo inmaterial y así la materia se torna inmortal porque es sembranza divina. De esa belleza os quiero hablar, porque nosotros, como criaturas, imágenes vivas de Dios mismo entre nosotros, llevamos dentro un precioso tesoro. Somos portadores en vasijos de barro de la misma gloria o de la misma belleza de Dios aquí sobre la tierra. Al contemplar esta imagen vemos, veis, tan amada y venerada por todos, como Cristo abraza el cetro. Pero yo quiero ver en ese cetro también, como el Señor, sabiendo que ha venido hasta la tierra, quiere abrazar la cruz. La cruz. Árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo. En hoja, en flor y en fruto. La cruz. Esta preciosa imagen nos enseña a abrazar la cruz. ¿Qué discurso, qué enseñanza alcanzamos precisamente al contemplar la cruz? Cuando hemos nacido, apenas en ese primer instante, nuestra madre ha dibujado sobre nuestra frente y nuestro pecho la señal del Salvador en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote en la pila bautismal. Fijaos, qué título más elevado para nosotros al marcarnos, al signarnos con la señal de la cruz. Hijos, criaturas divinas. Fijaos bien. Y luego, en el ejército, los militares lucimos también sobre nuestro pecho, sobre nuestro uniforme. Eso que para nosotros es homenaje que lucimos con orgullo, pero que se convierte precisamente en exigencia, en un compromiso de ser, ejemplos vivos de honor, de abnegación, de sacrificio, de entrega. Valores que nacen del mismo Evangelio. Valores inspirados precisamente en las palabras del mismo Jesús. Nadie tiene más amor que el que da la vida. Y así el militar, hombre-mujer, su familia, o cada uno de nosotros que militamos en nuestras labores, tareas y faenas diarias, en la docencia, en la cocina, cacharreando para preparar a nuestros seres queridos, esa comida hecha siempre con tanto amor, con las faenas diarias que desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida, vamos dando muestras dejando prueba de nuestro amor, de esa riqueza interior que Dios puso entre nosotros, en nuestro corazón, y que seguimos cuidando y cultivando a diario, dando lo mejor de nosotros mismos. Dejadme, para tercinar, que os diga, la cruz tiene una doble trazada. El malo vertical es el deseo del acertamiento de Dios hasta nosotros. Puso su morada, acampó entre nosotros. Y es así como Dios, en Jesucristo, su Hijo, dejando su condición divina, se arrebajó y llegó hasta nosotros, puso su morada y quiere, en su encarnación, compartir nuestra condición, para después elevarla hasta lo más alto. La cruz, entonces, es el puente, el abrazo de Dios a toda su creación, a todas sus criaturas. Dios nos ama y nos lo hace visible y manifiesto en su divino Hijo. Pero aún, en ese palo vertical, está la trazada para que nosotros podamos acercarnos también hasta él. La iglesia nos ofrece ese precioso tesoro, la Eucaristía, los sacramentos, en la oración diaria y frecuente. Nosotros entramos en comunión viva y estrecha con el Señor. Y ahí es donde descubrimos que toda la inmensidad y la riqueza de su amor manifestado en Jesucristo, nos invita a compartirla. El Crucificado siempre está en abrazo permanente, dirigido a toda su obra, a todas sus criaturas, a todos los hombres y mujeres que desde el comienzo de la historia hasta el final de los tiempos, dirige de forma permanente. Un abrazo eterno, hecho misericordia, que hace visible el amor que luego nosotros también tenemos, estamos llamados a compartir entre nosotros, el palo horizontal de la cruz, nos invita a ser imágenes vivas, a ir a final, a hacer visible, a hacer vida en nuestra vida en comunión con los demás, este tesoro de gracia, este tesoro de amor. Un amor que en lo cotidiano, en los himnos más sencillos, cada día tenemos que, como digo, cultivar, para así dignificar, embellecer, llenar la historia de este pueblo, de nuestros hogares, allí donde quiera que estemos, llenarla de color y de sabor divinos, siendo el lenguaje muy popular, muy coloquial, excelentes, extraordinarias personas, amigos de Dios y servidores de los hombres, los unos de los otros, por amor y el instintivo que sea siempre la humildad, que es la grandeza de los hombres y de las mujeres grandes, porque, a ejemplo del Señor, sabemos estar a la altura del necesitado, del humilde, del sencillo, dándole tanto bueno como Dios ha puesto en tu corazón. Queridos hermanos, que el Santísimo Cristo le da humildad y la Santísima Virgen de las Angustias que veneramos desde tantos siglos aquí, en este querido pueblo de Urlés, toque, mueva, remueva, eleve nuestro corazón, Señor, para servirte en la Iglesia, a todos los hombres, a todas las mujeres, siempre, para que tu nombre sea bendito y para que tu gloria sea proclamada con nuestras buenas obras. Felices fiestas del Santísimo Cristo de la Humildad. Confesamos nuestra fe. Creo en Dios, hable en todo el poderoso, que hable en todo el Señor y en la Iglesia, que hable en Jesucristo, su último y fort, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia de su Espíritu Santo, que hable en Santa María la Iglesia, a la Iglesia, que fue concedido por la gracia de su Espíritu Santo, fue concedido por nuestro Señor y en la Iglesia, que se sentió a los sufrimientos, a la Iglesia, y a los sufrimientos de los muertos, suele a los Dios, y se ha sentado a la iglesia de Dios, a la Iglesia de Dios, a la Iglesia de todos los hombres, que en el día de la Iglesia de los muertos, creó en el Espíritu Santo, la sangre de Dios en la Iglesia, a la Iglesia de los Santos, el perdón de los pecados, a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, Amén. Y que con sus cansadas miradas, deje de liquidar, ponan por nuestro rego fija. Roguemos al Señor. Pido por nuestros padres, por aquellos que cuando en el sol no había arrancado al día, con un hato de ropa azucida, por pan y pan, y cuando al sol ya cansado caía, por el jaguán de la puerta, entre gota y gota de sudor, siempre con un beso, cansado lo recibían. Roguemos al Señor. Pido por los jóvenes que piensan en rebeldía, y ellos, padres generosos, a tanta valvura, un poco de disciplina, que la vida es esfuerzo, que la vida es respeto, y hay que devolver lo que se debía, cumplir las normas, respetar la ley, y ser temerosos de Dios, para que esa sea la luz que les guía. Roguemos al Señor. Pido que de forma definitiva que esta sociedad aborrezca hábilmente las inundicias de los hombres que con el nombre de falso amor, con violencia, abusan de mujer, o de aquella mujer que con su gozo vende placer. Pido por el amor de hombre y mujer. Pido, en definitiva, por el amor con mayúsculas, el amor que da la vida, y que nace de Dios con gracia infinita. Roguemos al Señor. Pido por la familia, que su unión nos proteja de la discusión valdía, de la desinrazón, del mal género y de la ambidia. Somos la misma sangre, y eso olvidarse no sería. Pido por la justicia, porque con justicia nos educaron. Pido por la convivencia, porque para vivir nos formaron. Pido por devolver con nuestro esfuerzo lo que con esfuerzo nuestros padres nos aportaron. Pido por el respeto a nuestros mayores, que tanto y tanto nos han dado. Pido por saber escuchar, que escuchar nos enseña a pensar. Pido por la convivencia, por el saber estar. Pido por todos nosotros unidos, bajo el reino de nuestro Cristo, de la humildad, que aquí nos reúne, en esta iglesia, que es nuestro hogar. Pero pido, y con una petición no especial, por esta milla de igles, que tanto quiero, en el deber de devolver a sus gentes, lo que sus gentes, tanto nos dan. Poguemos al Señor. Escucha, Dios y Padre nuestro, las súplicas que tu hijo te presenta por las necesidades del mundo, por la iglesia reunida en tu nombre, y por nosotros aquí congregados, para celebrar la fiesta del Cristo de la humildad, que vive en reina, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Orado, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todo-Poderoso. Amén. 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 El Señor que nos limpia en toda culpa, es todo a vosotros. La misma que en el ámbito, en pecado del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu el Señor levantemos el corazón, porque nuestros llaman gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí le surgió la vida, y el que venció en un árbol, fue en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan los potestados. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gloria! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Bendido el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiquen estos dones con la excepción de su espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia a su pasión y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma de comer de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Toma de comer de todos de él, y lo dio a su pasión 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 y lo dio a su pasión. ¡Sangre de la alianza nueva y eterna! ¡Que será heranada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Haced esto en conmemoración mía! ¡Gracias! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia es vencida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a tu excepción por la caridad. A ti, Señor, tienes un Dios de Dios. Encomendamos el alma de todos los componentes de la hermandad del Santísimo Cristo y el nombre de la hermandad del Salvador, en la historia que sirvieron. Por ellos y para ellos pedimos la gloria y el descanso eterno. Acuérdate de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Adiós, Señor, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Señor, tenemos la gloria de la hermandad del Señor. Tenia la gloria de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, Y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, me dejamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y la felicidad de tus amantes. En los siglos de los siglos. Amén. Cristo, con su pasión y muerte, ha hecho posible que nosotros, y su resurrección, ha hecho posible que nosotros también seamos hijos de Dios, con los hijos de ellos que tuvo de gozar de la vida eterna. Agradecimos y dirigimos a nuestro Padre con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre, que nos lo que estás en el cielo, santificado sea el amor, venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy en nuestro Padre cada día, perdónanos nuestras fechasas, como también en nosotros los que nos ayudamos con los tiempos conscientes. La muerte es que hay en la bendición, Señor, y que nos ayudamos con el mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda periculación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz los dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú que crees y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros y con el Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Señor Jesucristo resucitado, daos como hermanos la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Porque Dios, que digas el pecado del mundo, daos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo resucitado, daos como hermanos la paz. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el artísimo Cristo de la humildad! ¡Viva el artísimo Cristo de la humildad!